Yo sé lo que son los encantos De mi borinca hermosa Por eso la quiero yo tanto Por siempre la llamané preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas Sé el dolor de sus rosas Regreso a mi tierra riqueña Por siempre la llamané preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Por inque Preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto Por ser un edén Y tienes la noble idealía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío Preciosa por ser un encanto Preciosa, preciosa, preciosa Te llaman los hijos De la libertad Preciosa por ser un encanto Muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo Preciosa por ser un encanto 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 Gracias por ver el video.